Acompañado de Verde Chico Leonardo El padre de San Miguel Guilasar Acompañado de San Miguel Bedruzzo Eva Batrella Gustavo Quigano Velcro Acompañado de Aguilar Zúñiga África Jiménez Uribe Ernesto Acompañado de Uribe Díaz Zeyna La Lula Hernández José Carme Acompañado de la Lula Hernández María Guadalupe Miriam Barraza Nachistia Acompañado de González Zira Miguel Ángel Martínez Díaz María Canega Acompañado de Martínez Díaz Mendoza Hernández María del Carmen Acompañado de Mendoza Hernández Francisco Mendoza Ortega de Isabel Acompañado de Mendoza Ortega de Traer Acompañado de la Lula Hernández Morales Salterra Anayane Acompañado de la Lula Hernández de César Otelo Martínez Zizora Otelo Martínez Zizia Acompañado de Cortas Adeliana Manuel Padra Martimérez Mayela Acompañado de Reservis Padra Rafael Reservis Padra Rosábala Acompañado de Gargis Padra Adán Reservis Guapilla Juan José Acompañado de Reservis Guapilla Julieta Vengo de Reservis María Guadalupe Acompañado de Benicura Muñoz María Celana Acompañado de Benicura Muñoz María Celana Verde Arteaga Jorge Luis Acompañado de Arteaga González Salomina Acompañado de Castillo Padra Cristina Acompañado de Castillo Padra Cristina Acompañado de Benicura did race